A diario vemos publicaciones en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón sobre ofertas de trabajo, como parte de un servicio que se brinda gratuito a través de la Oficina de Intermediación Laboral. Desde el año 2018 se cuenta con la Bolsa de Empleo, que es un servicio gratuito que facilita el contacto entre las personas que buscan empleo y las empresas que requieren talento humano, así como la vinculación entre las empresas que requieren mejorar su empleabilidad y la oferta de capacitación para lograrlo. Para ello, los interesados se tienen que registrar en la plataforma ANE.cr de la Agencia Nacional de Empleo. Nosotros desde el año 2018 trabajamos con la Bolsa de Empleo, se desarrolla desde la Oficina de Intermediación Laboral. Actualmente firmamos un convenio con el Ministerio de Trabajo y se está trabajando con una plataforma tecnológica que se llama ANE. ANE es lo que significa esa Agencia Nacional de Empleo. Las personas se registran ahí, los oferentes, las personas que están buscando empleo se registran ahí y también se registran los empresarios que requieren de ese recurso humano. Además de esa plataforma, que es bastante importante, brindamos colaboración a las empresas que requieren publicar alguna vacante, un anuncio por medio del Facebook. De esa manera se llega muy rápido también a la población. Y con respecto a la mayor demanda, podría decirle que según nuestra Bolsa de Empleo sería ventas. Todo lo que es mercadeo y ventas es lo más fuerte que hay en la Bolsa de Empleo. Esto permite una relación directa y que las personas conozcan algunas opciones laborales. La mayoría, en el caso de las publicaciones que se hacen en Facebook por parte de la municipalidad, se relacionan con las áreas de mercadeo y ventas. Sí, porque las personas ya están acostumbradas a seguir el Facebook de la municipalidad porque saben que ahí es donde se publican las ofertas. Sí es importante también hacer un llamado a la población de la importancia que se registren en la plataforma, porque el objetivo, bueno, es una plataforma nueva y el objetivo es fortalecerla. Entonces, entre mayor cantidad de personas se registren en la plataforma, más funcional va a ser encontrar trabajo por medio de la plataforma virtual. Cuentan con unos 800 oferentes registrados y unas empresas que tienen que llegan alrededor de 170. Bueno, de oferentes los registros puedo decirle que se dan a diario. Hay que unas aproximadamente 800 oferentes registrados, que la municipalidad les da seguimiento y empresas por año. Actualmente, podemos llevar unas cerca de 170 empresas que este año han hecho solicitudes. Son empresas que ya conocen la bolsa de empleo y que durante el año hacen diversas solicitudes. De esta manera se mantiene la búsqueda de opciones laborales para la población.